¿Cómo se ha ido deteriorando paulatinamente la condición de vida de los venezolanos? Como la crisis hospitalaria que en un principio era escasez de insumos, luego se convirtió en una espiral de miseria y de muerte, donde incluso las cosas más básicas han dejado de existir. Como lo que en un principio eran focos muy pequeños y muy aislados de la desnutrición, hoy se han convertido en grandes espacios y en grandes contagios de enfermedades por malnutrición, por dificultad de acceso a los alimentos, por dificultad de los nutrientes. Desde el año 2016, esta Asamblea Nacional ha hecho la declaratoria de emergencia, ha hecho la ley para que pudiera entrar la ayuda humanitaria, ha hecho los protocolos necesarios para que esto se pudiera implementar, ha hecho acuerdos que han profundizado cada día los datos y el balance alrededor de esta emergencia humanitaria y es por eso siempre recalcar que al punto al que llegamos hoy, a este nivel de emergencia humanitaria compleja, es un punto que se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado si la mezquindad del poder hubiese permitido que la ayuda entrara a tiempo. Se pudo haber evitado si se hubiese permitido institucionalmente que la coordinación país existiera sin control social, sin control político o sin sesgo partidista. Pero hemos llegado al punto donde estamos hoy. Y lo primero que queremos decir, y lo queremos decir con mucha firmeza, es que la ayuda humanitaria no es una limosna. La ayuda humanitaria no se trata de cambiar la dependencia de unos por la dependencia de otros. La ayuda humanitaria es una necesidad urgente en nuestro país. Es una necesidad de cientos de miles de venezolanos que hoy no tienen acceso a medicinas, que hoy no tienen acceso a alimentos, que hoy no tienen las condiciones mínimas en el sistema hospitalario y en el sistema de salud. Nosotros hemos buscado a quienes implementan, a quienes más saben de esta área, para poder construir esto que hoy se presenta y se entrega en la plenaria. Cuando ellos se referían a las autoridades competentes, hacían un llamado que es muy parecido al nuestro. Es a quienes tienen control en las fronteras, a que permitan efectivamente que esto entre. Hay protocolos humanitarios internacionales que nosotros estamos respetando y estamos cumpliendo. Y es por eso que estamos pasando de la etapa del acopio, de la transparencia y la declaración efectiva de qué es lo que hay, para luego entrar a la implementación. En estos protocolos, parte de lo que está ocurriendo y parte de presión que todos tenemos que hacer, es que efectivamente la Fuerza Armada sea parte de la solución y no parte de quienes obstaculizan. El único estorbo, y se lo decimos al mundo entero, que hemos visto en las últimas horas, como no solamente Estados Unidos, Alemania, Chile, Canadá, Francia, el único estorbo para que en este país entre toda la ayuda que hace falta, en la dimensión necesaria para que atendamos esta crisis con mucha velocidad, es que Maduro deje de estar usurpando el poder.